Underground Rap Dominicano Mercado Transmitiendo de los cuatro huevos cardinales Estamos aquí en Tripa 8.09 FM en mixtape En la frecuencia rap pesado Oye lo que hay, estamos con los mañiña en Tripa Vamos a empezar, vamos a introducirlos uno a uno Mi hermano Es lo que hay ya, no va a preguntar que estamos hoy Es lo primordial Me encanta Tú sabes Ok, ese es Men on Fire Dime a ver Men on Fire, ¿qué es lo que? Tú sabes, como el tiro aquí en la recámara Como así, como el tiro en la recámara No, no, estamos en el emisor Estamos para el público hoy, televidente Ya, ya También tenemos aquí en cabina A mi hermano J.M. Yacile Mil Él no va a ser introducido porque él no forma parte importante de este programa Pero él está ahí atrás, wey, ¿qué es lo que? Saqueo Saqueo La Pila De Vipo Productions Ya lo sabe Tenemos un invitado especial el día de hoy Primero, él se llama J.M. Porque él es el que más nota Como Michael Jordan Él está aquí en cabina con nosotros Entonces, oye En esta nueva onda En esta nueva Suzuki En esta nueva Yamaha El hombre, su mamá siempre le ha dicho Mi hijo Nunca hiela Siempre huele Mi hermano Una bulla Mi hermano El negro Muchas gracias La mayor decisión fue En una del par Yo, estamos en tripa Ahora, tenemos a los muchachos aquí de los Mañiña Vamos a ver Todo el mundo que tenga preguntas y lo que sea Que me llame aquí Al 809-347-344 Pa, 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 pa Estamos tomando llamada del aire ahora mismo El boy coming soon A lo buena, está en el aire Wey, ¿qué no qué? Dígame a verlo, muchachos Allá, los martines de activado Siempre con el 8 Saben el INVI, 2KM Wey Jejejeje Díganlo, loco Oye, mañiña Eh, está lo que más de lo jugando, loco Vamos aquí, tú sabes, entendido Y esto es la vaina Quiero que me pongas un tema, eh Pónganse ahí Mañiña, number one del 8 Son los más duros que hay Ah, tú sabes, chile Oye Eh, dime a verlo, muchachos ahí Así que, oye La vaina de este tío loco, ya Pero esta vaina estaba durísima, hermano Aló Se cayó, se cayó eso Yo Quiero hacerle par de preguntas a mi hermano Mi hermano del alma Yeah Vladi Lape De B-Pro Production A.K.A. Kodak El negativo Manilla Ay Que viene durísimo en el 2008 Ay Ay, Vladi Dime a ver ¿Qué es lo que es con el mene Dame cotorra Aquí B-Pro A.K.A. Koda A.K.A. negativo A.K.A. échate pa' allá Que me está atalbando Kelvin A.K.A. el nene B-Pro Tu sabes Apoyando al ocho cero nueve B-Pro 8.09 FM Saludos ¿Quién habla? A Wow Ok, ok ¿Tiene alguna pregunta para los muchachos? Sí, con esto es un proyecto futuro. Emma, nosotros queremos que tú nos des la situación actual, de qué es lo que está pasando en Santiago, porque ganaron las Águilas, ¿no? Sí, claro. Dime cómo está eso en Santiago actualmente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ay! Para los demagogos, nos íbamos en Santiago también. Y que lo que... ¡Vamos al aire en vivo! ¡Ya! ¡Buy! ¡Ya, papá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 un huevo en el cabello. ¡Buy! Se da tinte rojo y dice que el sol, que le descoloró el cabello. Y que es esto... ¡Estamos en el aire! ¡Sí! ¡Llama! ¡Dime! ¡Dime! ¡Llama! ¡Dime lo que tú quieras! ¡Buy! ¡Llama! 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 ¿Por qué estoy oyendo el micrófono? ¿Por qué no te colocan la voz, eh? No, claro. No digan nombres, por eso tenemos nombres clave aquí. Eh... Alison, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Cómo es que te dicen? Joe H. ¡Oh! Bienvenido ya una succión.. Eh.. Vamos ahí a un disco del 8, ahora para el 2008 en el mixtape al.. 1 ¡Sincopia!